Hola, ¿cómo están? Nos corresponde a continuación la clase número 3 de la unidad 1 de la asignatura de matemática. Recordemos que un número irracional tiene infinitas cifras decimales no periódicas, y no es posible escribirlo como fracción. En esta clase aprenderás a determinar si los números son racionales o irracionales. Recuerda, sabemos que las raíces cuadradas de números naturales, o bien, son números naturales, o bien, son números irracionales. Recordemos algunas propiedades en los números racionales. Si A y B son números racionales, entonces, por la propiedad de clausura, A más B y A por B también son números racionales. El inverso aditivo de A y B son menos A y menos B, que también son racionales. El inverso multiplicativo, si A es distinto de cero, es 1 partido por A, que también es racional. Considera el ejercicio 2A de la página 20 del texto del estudiante, y observa el razonamiento que se realiza. Este dice, resuelve las operaciones y clasifica los números en racionales o irracionales. El ejercicio A dice, raíz de 2 más raíz de 3 partido por 5. Veamos. Raíz de 2 más raíz de 3 partido por 5 es igual a raíz de 2 quintos más raíz de 3 quintos. Supongamos ahora que raíz de 2 quintos es un número racional C. Raíz de 2 quintos sería igual a C. Esto implicaría que raíz de 2 es igual a 5C. Si C es un número racional, por propiedad de clausura, 5C debería ser racional. Pero si es así, raíz de 2 sería un número racional. Entonces, por contradicción, raíz de 2 quintos es irracional. Finalmente, completa el desarrollo del ejercicio 2 de la página 20 y explica en cada caso tu razonamiento. Será hasta la próxima clase.